correcto quieres que vayamos y cambie la moto vamos a cambiarlo vamos ve a la comisaría te sigo te te pillo bf sé que es una mierda pero la pillo tú escúchame y otra cosa no te contaba bueno me levanto esta mañana 50 fotos de ella en el espejo bueno 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 una locura una locura pero no te cuento más porque un caballero no habla de estas cosas porque somos súper caballerosos ni los de 50 sombras del grey quién coño es el grey comparado con leonardo y isidoro para que las locas te teme más rápido por favor que vamos como vamos bueno y después se me decía márcame márcame déjame marcadita soy solo tuya yo que cojones cabrón pero no te cuento más porque un caballero no habla de estas cosas coño pero la ha pegado entonces una nueva una nalga que hay que gente en la radio inútil bueno yo no escucho nada delincuente vamos a darle pues te tenemos que ir por la parte que la ha pegado una nalga y la ha dejado malca no aquí no por favor caen muchos objetos y me dan miedo no pero con caballero no habla de esas cosas tío no pregunte bueno y espérate otra cosa más llegó el despacho y me encuentro una esposa una futa y digo y esto me dice utilízalo conmigo papi y yo que pero no hablo no te cuento más nada que un caballero no habla de estas cosas coño entiendo y bueno ya la guinda del pastel es cuando voy y me dice después de hacer todo terminamos me dice no te gustaría yo y una amiga pero no te cuento más nada que un caballero no habla de estas cosas no te cuento más nada que un caballero no te cuento más 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 que un caballero